Todo dice así 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 Todo dice Todo dice así Todo dice así Todo dice Todo dice así Todo dice así Todo dice Todo dice así Y tú tú Todo dice Todo dice así Todo dice así Todo dice Todo dice Y el tema Todo dice Gracias por eso Esas palabras Todo dice Es lindo que es a esa persona y tenerle esa humildad como Héctor dice que te agradece mucho a ti compadre así que oye ha sembrado mucho en el corazón de la gente eso es importante y las redes están por ahí explotadas papá tengo un montón de gente aquí en vivo y eso es bonito eso es bonito definitivamente un abrazo muy grande eso es bonito te iba a decir que a través de la radio conocí también lo que es servir llevo todavía un ministerio voy un jueves y un jueves no visitar personas encamadas como tú diste ahorita y eso para mí es lo más grande llevo sobre 12 años oye un aplauso a esta gente mire estas son las personas que en silencio están brindando alegría a este mundo y me encanta eso Héctor porque yo yo pienso mira a mí me escriben un montón de personas mayores durante la semana que ven los programas y me agradecen Irving este gracias por lo que hace pero pero lo digo siempre este Voces de la Montaña no soy yo solamente hay un equipo mire está Eduardo está el Cubi está el Pollo está Heimon Martínez que hoy no vino y muchas personas que me abren la puerta Héctor Héctor Ortiz y como Héctor Ortiz también y personas que cuando usted piensa que se tranca el bolo son los que se tranca en ese bolo y esas son la gente que lo hacen de corazón como mi amigo Edgar Salla Edgar te quiere mucho y que bueno es tener aquí en este programa alguien bien querido papá y la Jede mira te está escribiendo Héctor Genta Machito Swing Wilfredo Kindelares y los que no he visto porque están vivos pero gente que te quiere mucho y te ha ganado eso papá eso es importante definitivamente yo creo que hay que continuar hay que continuar aceptar las realidades de la vida nosotros a veces no queremos aceptar las realidades y es por eso que hay tanta confusión así que cuando nosotros aceptamos nuestras realidades y sabemos la posición donde estamos yo creo que es lo más de conciencia que uno debe tener para seguir adelante mira y voy a decir otro detallito que me gustan yo llevo pensando toda la semana de que voy a hablar aquí mira usted conoce estos grupos navideños que si los cantores de Puerto Rico los cantores de San Juan que si el Minio de Jesús y todos los cantores de Bayamón cuando murió Vicente Caratini cuando murió Don Vicente Caratini que fue una institución puertorriqueña los cantores de San Juan que así se llama esa agrupación buscaron a Don Encarzalla y él que estuvo par de par de temporadas navideñas con los cantores de San Juan cantando los éxitos de Vicente Caratini mira y calladito la boca ahí viajó hasta afuera de Puerto Rico cantando todos esos éxitos de navidad y eso con esa voz peculiar porque porque Don Vicente Caratini fue tan único que tenía una voz espectacular y única en ese tono muchachos y cuando cuando Papá Dios lo manda a buscar ellos se encuentran con una situación quien va a seguir este legado el legado que tenga la voz más o menos igual y siguieron buscando y buscando hasta que llegaron a Don Encarzaya y Encar estuvo con ¿cuántos años tuviste ahí Encarzaya? eso es importante que se mencione yo estudiaba en el recinto del sistema Anaje Méndez en Turabo en Cagua y ahí fue pues que uno de mis maestros tú sabes que el que es trovador es aprontado le di un disco y me dijo tú tienes una voz similar a alguien que yo conozco que yo le doy a este clase de balompié al hijo y Vicente Caratini y acabo de señalar y yo nunca lo conocí yo nunca lo vi a Vicente pues nada la cuestión fue que durante el transcurso él falleció y me hicieron los acercamientos y esta ruta yo la pasaba mucho por aquí yo subí esa cuesta mucho y allá fue mi primera incursión mire la humildad de este caballero que si es él usted nunca se va a enterar de eso pero eso es importante Edgar la gente está gozando y va un saludo especial a todo el que me está escribiendo de qué parte mira hay gente de Chicago de Pensilvania de Nueva York de Colombia Edgar aquí gente conectado comparte el video siempre que estos artistas son reconocidos por todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico Edgar ¿con qué nos vamos ahora? un país vamos por ahí con un tema de mautoría nuevamente vamos a hacer un aguinaldo yumac o el que no sabe o el yumac al revés es Camuy que es el pueblo de Germán Rosario Germán Rosario ese gran cantante inventó y hizo musicalmente estas armonías pero yo le voy a meter ahí una letra de décima vamos a ver cómo cabe por ahí ya como título el poder de tu mirada sigue hablando ahí mira mira Gilbert chequeame la guitarra que se fue la guitarra acá es lo que Gilbert chequea la guitarra por ahí este Don Edgar también mira Gilbert chequeame la guitarra oye estamos en vivo comparta este video y yo quiero agradecer a la gente de el Jersey City van acá en barrio La Plata en ahí bonito a mi amigo Héctor Ortiz que está cumpliendo año hoy la gente de la fundación Banco Popular de la Montaña con el tren de B10491 que estamos mire empezando las clases así que comparte este video y visítenos este nunca es tarde para uno aprender un instrumento musical mire eso eso no hay edad compadre estamos vivos por aquí se me fue la guitarra pero 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 no la inspiración no no jamás en la vida muchachos eso estamos esas son las cosas que me gustan a mi me acuerdo en Valle Alto que fue la primera que tú y yo interactuamos en Valle Alto hicimos algo en Valle Alto y tú llegaste con 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 un saludo Cristian Fontaine gran gran trabajador de Puerto Rico con que nos vamos compadre con con Aguinaldo cuando tus ojos me miran siendo algo diferente son pensares de repente que con mis perezos conspiran los míos no servirán para ser más complicada esta lucha ya en marcar que ha crecido a proporciones y es que levanta emociones el poder de tu mirada y es que levanta emociones el poder de tu mirada el poder de tu mirada tienen tienen la capacidad de delatar mi sentir y hasta saben discernir en lo falso y la verdad proyectan serenidad en cada vida agitada por muchos solicitadas si emociones enaltecen que soy mucho más que ofrece el poder de tu mirada que soy mucho más que ofrece el poder de tu mirada la música de mi tierra copa con con las las tarefas en y también hay las Si me miras de repente Por dentro me maravillo Y vuelvo a ser un chiquillo Porque me siento inocente Si me observas fijamente Mi alma queda atrapada Y no encuentro la escapada Para poder evadirme Me obliga siempre a rendirme El poder de tu mirada Me obliga siempre a rendirme El poder de tu mirada Oye Son dos llamas encendidas Que prenden mil corazones Tus ojos a proporciones Enaltes en muchas vidas Mis rimas agradecidas Llevan a caba y espada Esta canción indica Que en ilusiones se mantiene Por el embrujo que tiene El poder de tu mirada Por el embrujo que tiene Y el poder de tu mirada Gracias Gracias Hoy nosotros poniendo acá Estoy poniendo hoy en su casa A mi amigo Edgar Salla Gran trovador Gran amigo Gran hermano Que le dedico a este programa Hoy aquí Ha sido Ha sido Mire Esto ha sido un éxito Súper Súper contento De que la gente siga Compartiendo el video Conectándose Edgar Porque estamos llegando A muchísimos puertorriqueños En y fuera de Puerto Rico Que están Disfrutando Mire a través de la tecnología Y lo que están aquí Estamos en vivo En Jersey City Y aquí en el barrio La Plata Ahí bonito Mire y por ahí hay Verdura Carne frita Por ahí está Pispos Por ahí está Brendalí Mucha gente buena La música Hasta las 6 O sea Nos quedamos acá Un rato más Que esté por ahí Ajanque para acá Y bien contento De que Edgar Saya Haya llegado Hasta aquí Hasta Voces de la Montaña Edgar Sigo recordando Cosas en el camino Y son cosas bonitas Mire Yo creo que De las primeras personas Que Que planificó Un crucero Un crucero fue Edgar Un crucero Con música típica Un día yo voy Por la historia Un día yo voy Por la radio Y dice Móntate en el crucero Que se yo que Vamos a estar Con el amigo A Cuba A Cuba Fuiste Verdad que sí Oye Oye Edgar Cuéntanos de eso O sea La gente Paga el crucero Y tú estás Con la gente En todo el viaje Cantando por ahí Para abajo Trova y mucho más De verdad Fue una experiencia única Fuiste para Cuba Fuimos para allá Era una agencia esa Que quiere hacer Un Voces de la Montaña Por allá en Australia Que nos llame Verdad que sí Tú me prestas el pollo Y nos vamos Me encantaría Me encantaría ir a Alaska Con Voces de la Montaña O a Hawái Es buena también Para bueno Podemos ir ahora Por favor Para ir la de Magui No quiero ir ahora Que Oye Esa bendición mía Va para allá Esas personas Que están pasando Están pasando Ese calentón Allá con ese fuego Y esas cosas Pero es que Alessor bonito Porque entonces Eres un actor cultural También compad Estás por ahí Trabajando mucho Mire Y siempre Y siempre Con las personas Porque todo eso es Todo eso es historia cultural Y todas las personas Que son gestores culturales Yo me quito el sombrero Porque gracias a todas esas personas Es que nosotros Este Podemos llegar a los hogares A los hogares Y el que está por ahí Mire Desde crucero Restaurante Me sorprendió mucho Cali Fuimos a Cali A participar en una boda Y me sorprendió mucho Pues que En esa boda Nadie se quedaba sentado Todo el mundo bailaba Y lo que bailaba Era en salsa Todo el mundo Todo el mundo Los suegros Todo el mundo Todo el mundo Estaba bailando salsa Me sorprendió de sobremanera Pero Cuando hicimos trova Por ese matrimonio La verdad que Impactó mucho La trova no te creas La trova impacta Donde quiera que uno va ¿Fuiste a donde fue eso? En Cali, Colombia Fíjate Si es que me tienes en Cuba Y ahora estás hablándome de Mira Tienes que buscar Deja de pasar la página Del pasaporte Me tenía en Cuba Y ahora me dice Que fue a tocar una boda Para Cali, Colombia Si eso es así Don Jesús hace ya Como 10 años Oye, oye Eso Miren eso Para que usted vea Eso es para que usted vea Pero eso es Eso es parte de De la organización Y de la humildad Que este caballero tiene Y voy a decir algo aquí Algo también Importante de él Porque Es algo que rige su vida Además del señor Su familia Mire El Calzal es atleta Puertorriqueño Atleta Y atleta No se crea Que atleta como yo Creo que camino Son 20 20 minutos al día Y voy más parado Que Yo Mira El 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 que me guía En el ejercicio mío Es Cubin Es Cubin Es Cubin El maestro mío Es 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 El Calzal es deportista ¿Verdad? El Calzal Nos gustan Nos gustan los mardones Pues hemos ocurrido El Mardón San Blas De Juan Por supuesto En 11 veces En 11 ocasiones Hemos corrido en todo Puerto Rico Recientemente corrimos en Barranquita Oye Corre Corre Me llegó el cheque Me llegó el segundo En la categoría Rubín No te creas papá Oye La edad La edad tiene Cierto Le mete duro a la brea ¿Sabes? No te equivoques Esto no es para janda Y amanecerte Cantando nada más papá Esto es Esto es un atleta El lunes empiezo Con Gilbert Por ahí Chévere Con Gilbert Deja a ver si hacemos un grupito Y nos llevamos a Scooby Y yo voy también Que yo Yo voy más parado Que yo voy andando Pero lo mío es con los No sudo ni una gota Algo malo estoy haciendo ¿Viste Gorín? Algo malo estoy haciendo yo Porque Porque yo soy atleta Pero no sudo ni una gota ¿Viste? Tú tienes la oportunidad Todavía hay Tiene muchas cosas por delante Papá Nuevamente Mira Yo fui a Morobi Donde un gran artesano puertorriqueño Y habla muchas cosas bonitas de ti Y yo creo que Donde quiera que tú vas Muchacho La gente sabe La gente sabe El que sabe El que sabe Gracias a Dios Por las personas Que me ayudan Y me dan la mano Y Oye Y le gusta la humildad nuestra Este Este Edgar Porque esto es un proyecto Bien humilde Un proyecto que Que vamos donde hay dinero Y donde no hay dinero También vamos Que hemos hecho un montón de cosas Este por ahí en casa En Marquesina Este Hemos alegrado el corazón De muchas personas Y esa es La paga nuestra Edgar Cuando las personas Te abrazan Cuando le cambiamos La vida a las personas Mire porque Con una canción Usted cambia una vida O la derrumba Por eso es importante Que Que hagamos siempre El trabajo Bonito Que trabajemos Hacia el amor Hacia la amistad Hacia la unidad Porque El mundo depende de eso Papá Este Así Dios Que el hijo de un Dios Caminó entre nosotros En algún momento Y lo que repartió Fue amor En la tierra Y hay que Emular eso Eso es importante Y así está Edgar Saya Oye Edgar Este Y está pegado Cantando De todo por ahí Sé que A lo mejor no está En tu repertorio Pero Pero tienes como Aquinaldo Cagüeño Con un coro Que me gusta mucho Que dice Como Tengo Algo de fortuna Y luna Que dice Un corito de Creo que es un cagüeño ¿Verdad? Dale 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 Dame los tonos Oye Te bajan Y vete Yo sigo Por ahí No Es como Un par de No Es que No Es que Algo así Es Por ahí Por ahí Estamos Ahora Soy El tema Soy Este Lugar Ah Soy Este Vamos A hacer Eso Aquí Ahora Para que La gente Vea De lo que Yo estoy Hablando Porque Porque Cuando usted Coge una Décima Tengo Tengo Puerto Rico Por fortuna Donde Donde Lo sé Más bella La luna Oye Yo vengo De un pueblo Hermoso Es mi Puerto Rico Si Yo vengo De un pueblo Hermoso Mi Puerto Rico Eso Es que Un que Acá Está Bonita Acá Está Bonita No Dime Dime Otra Es que Hay tanta Canción En el Tintero Mi respeto A todas Las personas Que está Por ahí Pero eso Es lo que Yo digo Usted Usted Lo ve En vivo Y se va A contagiar Me encanta Pero Tenemos Tengo ¿Qué va a hacer Ahora Vamos a hacer Un 6 Chorriado Un 6 Chorriado Un homenaje A algo que le gusta Mucho a ustedes Que es el pastel Puerto Rico Yo le extra El choro El Swift El Choro Ay que no Que es el pastel Ay que no Que es el pastel Ay que bueno Que es el pastel Ay que bueno Que es el pastel Se hace con vianda molida Se hace con vianda molida Ya sea con cerdo, con pollo Pero ese toque criollo Por mi gente es acogida Se cuela en cualquier comida Se acoge a cualquier diseño Se amarra con mucho empeño En el paladar se aloja Porque sale de una hoja El pastel puertorriqueño Y el pastel puertorriqueño ¡Ay qué bueno que está el pastel! 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 Muchos lo comen con pique Muchos lo comen con pique Con ketchup Con ketchup lo como solo Y lo acompaña Manolo Con un trago de alambique Y un boricua que me explique Ese sabor tan riqueño Porque les gusta reseño Porque el pueblo siempre aclama Ese manjar que se llama El pastel puertorriqueño Y el pastel puertorriqueño ¡Ay qué bueno que está el pastel! 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 ¡Ya! ¡Echa vayas en Juárez! ¡Operín! Y viene de muchas cosas ¡Luna o pa' allá arriba! ¡Luna! ¡Y viene de yuca y de masa! ¡Viene de yuca y de masa! Y hasta de arroces lo hacen Los sabores satisfacen En un negocio o en la casa Y ese sabor no se abraza Si tanto el blanco o el trigué Lo ingieren con mucho empeño Y empiezan actividades En el año y navidades El pastel puertorriqueño Y el pastel puertorriqueño ¡Ay qué bueno que está el pastel! 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 ¡Y eso! ¡Qué clase manjar! ¡Pay! ¡Sup! ¡El guanime cabanao! ¡Que me deben el rincón del mar! ¡Ey! ¡El guanime cabanao! ¡El guanime cabanao! ¡El guanime cabanao! ¡El gazpacho a la ensalada! ¡Y de yuca a la empanada! ¡Este cantor aprobado! ¡Arroz y lechón asado! ¡Van formando ese diseño! ¡Y este público a la queño! ¡Que mi rima aceptará! ¡Le brinda un aplauso a... ¡El pastel puertorriqueño! ¡Y el pastel puertorriqueño! ¡Ay qué bueno que está el pastel! ¡Ay qué bueno que está el pastel! ¡Ay qué bueno que está el pastel! ¡Egua, egua! ¡Egua, egua! ¡Gracias! Hoy nosotros ponemos acá en estos presentos en su casa Pastel No me han traído hoy pastel aquí Yo no sé si aquí hay o no Pero mira aquí Me encantaría Con ketchup Oye gozando, gozando con el amigo Edgar Saya Siempre que... Siempre que está Edgar Mire, la alegría es garantizada Edgar, hay un detalle Que me gusta mucho a mí también Que tú cantas, tocas Pero también Este... Declamas poemas Y eso es algo... Me encanta Algo chulo, algo bonito Y yo creo Que la primera vez que yo te escuché Fue en una actividad que... Que tuvimos homenaje a los padres y a las madres Y fue algo así como que pasó algo Se... Se... Se desconectó algo en el equipo Y dijeron Mira, eca, eca Aprovechamos Harto un poema Es lo que conectamos Y Edgar hizo un poema Que yo le voy a pedir hoy aquí Un poema que es como de los refranes Edgar Tengo tres ¿Tiene tres de los refranes? Ah bueno, este... Tengo un relato amoroso Utilizando los pueblos de Puerto Rico Oye, eso me gusta Vamos a hacer ese Vamos, dale, dale Estamos aquí en vivo Usted Yo... Yo no recuerdo cuál yo escuché Pero... Pero era algo bien... Algo mijocuoso Y bien curioso, compay ¿Tiene algo de música eso de fondo? ¿Es emocionado? Como usted quiera, maestro Aquí hay músicos Por eso yo digo Vamos a hacer algo por ahí Este es un relato amoroso Utilizando los pueblos de Puerto Rico Le imploré a Santa Isabel Por mi amor en las Marías Es mi amada Juana Díaz La que aclamo en el plantel Aquella que fue tan fiel En las piedras y Humacao Y que dijo en todo Ponce Que yo era un maricao Yo que le había bajado Dos pantallas de Orocovis Atrechando ya por Ciales Y subiendo por Morovis Juntos Fuimos a pasear por Carolina Y San Juan Y nos cogió Bayamón Abrazados en San Sebastián Ni Moca Ni San Germán Pudieron con esos hormigueros Juana Díaz ¿Dónde estás? Que acariciarte Yo quiero Recuerdo Besé sus lajas Y noté que estaba aguada Subí por sus barranquitas También por su vegabaja Ella me dijo Luquillo Y yo le dije Y se la mora Ella me dijo Ay bonito Y me quedé en esa zona Le dijo Calle Que eres un poco de sidra Y ella me dijo Mi cuamo Así estoy de maravilla Luego llegó Carolina Y me ha tirado un fajardo Eso me puso en aguabo Y le dije No me tardo Acaricié su toalta Me porté como un trujillo Busqué la sábana grande Y llegué por su cerrillo Ya yo estaba naranjito Y ella echa todo caguas Y yo le dije Y se bajó las enaguas Corozal Todo lo que he hecho A ti yo poesía te hice Por Vieques también Culebra Y Río Grande que se adice Espero no le digan ñasco Termino con mis saetas Voy para el norte a buscar piñas Allá por Barceloneta Oye Te lo dije Te lo dije Aplaudiendo que hay ustedes allá Era, era, era Pero yo escuché otro Yo creo que fue el de los Algo de unos jefranes Aquí vengo nuevamente Con poesía y con mi arte A ofreceres con refranes Me espera la primera parte Nunca podrás olvidarte De refran tan prudente Que camarón que se duerme No hay cama Un chispito de canción Como el muchacho que era alto Le decían Manganzón Tienes toda la razón Cuando digo con firmeza Palo que nace doblado Aquel que tome cerveza Que disfrute el paladar Si más vale precaver Y aquel que suele escuchar Lo que mi rima provoca Pensarán que le saqué Las palabras Un refrán que siempre choca Si obtienes lo deseas Lo más seguro luchaste Contra el viento Eres lento como brea Ante cualquier panorama Pero es bueno que te quejes Y el que no llora Y cuando ves una dama Te espungas y vas para encima Pero cuando llega el show Te da frío en la tarima Hay que subir la autoestima Vamos a hacer un ensayo Y pronto mejorarás En menos que canta En el verso Yo no fallo Apúntate en mi matrícula Si hay rato que te estoy dando Como apillo Quizás ya sea ridícula La rima que narre usted Me siento aquí que me tienen Entre la espada Este primer poema Puede que sea sencillo Pero a caballo regalado Lo tengo me maravillo En esta linda reunión Tan bella que es esta jaula Y tan feo que está el O sea ría Está cañón porque me siento dichoso Si soy como el oso dice Bien feo pero Las mujeres Ay que hermoso lo que ese niño ha tirado Pero tranquilas y nos sueñen Con pajaritos Hay un público eslembao Cuando aquí escucha mi rima Si de versos hoy se han puesto Como sapo Esta estampa campesina Nos lleva a una moraleja Que va fluyendo ligero Como guineo polvoque El público no se aqueja Dicen en forma concreta Oye esto está bueno Esto está El que sabe se respeta Y el que no crea en mi lira Yo le invito a que declame Buen cabulla vuelve Tira Al que me escucha y me mira Lo llevo con mucha gana A los senos de Calley Y al chorro Y seguimos Tejarana venga El merengue o el tango Ahora que tengo el sartén Bien cogido Por el mango Aquí vengo recitando De las gracias Hoy me han dado Si no me gusta tener A un público Amotetado Con mis versos A otro lado Ya me voy con sentimientos Y esta tarde aquí lo haré Gritando los cuatro A este público contento Con respeto Les dedico Rimas Refranes Poesías De nuestro país Oye un aplauso Nosotros pariendo acá Y ustedes pariendo ahí en su casa De donde se trata El amigo Edgar Salla Que es todo Es todo un artista Un artista Curioso Este Pieza Poema De todo un poco Compay Mira Ya casi casi Estamos terminando Edgar Pero háblame De tu familia Tiene Tiene Familia Hijas Por ahí Porque hay gente aquí Escribiendo malgo aquí La hija de Edgar Es que canta bonito Mi hija Ashley Marisa Ay Una gran cantante Oye un saludo A tu familia entera Debe estar conectada Por ahí también Ella me está escuchando Una gran cantante Mucho más que yo Ella y mi hijo Wesley Pues reside en Boston Y pues estoy con mi amada esposa Ella es Lourdes Rosario Que está en mi casa Así que un abrazo para ella Oye compadre eso es importante Oye Edgar Y el que quiera Contratarte Tú cantas todo el año En todos lados Por ahí Dónde puede llamar Eso es algo bien importante Eso es importante Bueno Número uno Se puede comunicar con Irby Por supuesto Oye a mí me llaman Y yo le tiro el teléfono Rápidamente Eso no Con Héctor Que está por ahí Héctor Ortiz Con Rafi Santo Con Rubén Con todo Puerto Rico Con Elcano O sea Ya yo creo que Yo no necesito El teléfono Hasta con Gilbert Mira eso es importante Porque Porque Edgar está Mire imagínese Usted hacer una fiesta Y que llegue Edgar Allí a su casa Alegrarle el corazón A todo el mundo Porque eso es lo que hace El amigo hermano Edgar Que Edgar Ha llegado al corazón De la gente Mire Con poesía Con buenas letras Con buenas Buenas curiosidades Y buenas ideas Que perduran Eso es importante Gracias por la confianza Edgar Gracias a ti Mira casi casi Estamos terminando Con que nos vamos Ahora por ahí Claro que sí Lo que tú digas Por ahí Oye Llámame el eléctrico Sácalo de la cocina Sácalo de la cocina Dile que Dile que tiene que Descansar la quija Un jato Que le va a dar Un espasmo Este Descansar la quija Un jatito Por ahí Está cumpliendo años No ha llegado el bizcocho Todavía Compáñ Tú sabes que Dale para adelante Es que es un mensaje A mí me encanta Este mensaje Esto realmente No es mío Estos los muchachos De José Cantante De la plena De la cresta Me encanta Porque yo no sé Hay gente aquí De San Juan Todos somos Del área De acá Somos de la isla Ah pues me siento bien Vamos allá Dice así Una vez yo Llegué en la UP Y un profe Me preguntó Que de donde Yo vivía Que de donde Vengo yo Pero que diga Mira Yo soy de Cuamo Y es como Que sepamos Quien más viene De la isla Al resto Le pregunto Pero que ellos Venían de allá De Caguas De Guaynago Y Guayamón De Río Piedras Y Cúpey Y ninguno Le contentó Eso así Me dejó perplejo Eso sí Que me chocó Y pensando En esos cleques Esta plena Amenazó Mucho gusto Soy de la isla ¿Y ustedes De dónde son? ¿Acaso De otra galaxia De la China Mucho gusto Soy de la isla ¿Y ustedes De dónde son? ¿Acaso De otra galaxia De la China O el campo? Mucho gusto Soy de la isla ¿Y ustedes De dónde son? ¿Acaso De otra galaxia De la China O el campo? ¿Y ustedes De dónde son? ¿Acaso De otra galaxia De la China O el campo? Gracias Oye Nosotras poniendo Acá Nosotras poniendo Allá en su casa El amigo En Garzaya Y eso se trata Miren por ahí Bachata plena Bomba de todo Compagio Y eso es importante Esca Esca La gente está pidiendo La ñapa Si o no Están pidiendo la ñapa La ñapa Esca Te están pidiendo La ñapa Y la gente Hay que complacerla Siempre Yo creo que sí Compagio Oye Y ya casi Estamos llegando Al final Compagio ¿Con qué nos vamos Ahora Esca Estamos llegando A la ñapa Agradecido De la Fundación Banco Popular De Fulcorico De la montaña En la montaña 0491 Y gracias a las personas Que están conectadas Compartan el video El sábado A las 2 de la tarde Estamos por este mismo lugar En este mismo sitio Por ahí Ya casi Casi estamos terminando Pero por ahí Viene Brenda Lista Por ahí La gente De Roche de Luz También están por allá William Están cogiendo Eso es importante También William Díaz ¿Y con qué nos vamos Ahora con Pín? Vamos por allá Vamos a hacer que Seguimos Vamos a hacer que Seguimos aquí A dar un 6 Seguimos Que sube por ahí Y con esto Nos vamos Con Pai Esto fue con una Con este número Quiero saludar a William Díaz Es una interacción Que tuve con uno De mis maestros El más grande Para mí El público afiero Tito Rafael Hay Puerto Rico Nuevamente Llega a mí la inspiración Puerto Rico nuevamente Llega a mí la inspiración Eso es una bendición Que comparto con mi gente Es muy linda la corriente Que me lleva el desempeño De cantar Y me hace el dueño Del campo donde nací Un lugar guardado en mí Donde la vida es un sueño Un lugar guardado en mí Donde la vida es un sueño Ay Muñoz Rivera nació Y en un pueblo pintoresco Muñoz Rivera nació En un pueblo pintoresco En un lugar donde el perezco Sus raíces refresco Eso es así Pero yo Vivo en el pueblo cuameño Y sabe todo su rey Que en versos Le traje un ramón Familia yo soy de Cuam Donde la vida es un sueño De gente yo soy de Cuam Donde la vida es un sueño Música Música Donde la vida es mi Sicilio Música 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 Ay, Mariano es de naranjil Don Luis Miranda fue de Caguas Mariano es de naranjil Don Luis Miranda fue de Caguas Ciudad con de las piragoras Son de un sabor exquisito Marcelino es de ahí bonito Y Joaquín es un bajardeño y mazo Fue un cuento altísimo Pero aquí en mi bello lar Yo vengo desde un lugar Donde la vida es un sueño Yo vengo desde un lugar Donde la vida es un sueño Y hasta el norte América, desde la ciudad del PRI Visitará el pueblo mío A nuestro suelo andillano Y pasando a un mejor plano A mi pueblo borinqueño Llega cada caribeño Para ver que es el motivo Del pueblo lindo En que vivo Donde la vida es un sueño Y yo entiendo Que el mismo ruso Si tuviese oportunidad Conocería la verdad De la que hablar no rehúso Él vive lejos Yo lo excuso De este nuestro larisleño Que aunque el espacio es pequeño Lo invitaré algún día Para que vea la cuna mía Donde la vida es un sueño Para que vea la cuna mía Donde la vida es un sueño Y hasta los extraterrestres Que atravesasen el cielo Hallarían en nuestro suelo Las flores que son silvestres A los paisajes campestres Que forman nuestro diseño Y hasta el calor hogareño Les gustará Yo confío Si es que vienen A mi coío Donde la vida es un sueño Si es que vienen A mi coío Donde la vida es un sueño Y ahora le canto A el cortizo Si es mi amigo Y es mi hermano Y este lindo verso Y el bar Porque se encuentra feliz Lo reseño sin desliz Y es grande Su desempeño Y su color Sin quien Yo les pido Con mucho agrado Aplauso a él Y allá del cabo Donde la vida es un sueño Aplauso a él Y con mi cab Donde la vida es un sueño Y ya doy terminación Y ya doy terminación La vida es un sueño Gracias